El peligro detrás de una úlcera. Síntomas de úlceras del estómago. ¿Cómo evitarla? ¿Cómo tratarla? Las úlceras gástricas son una ruptura en el revestecimiento interno del estómago. Ocurren cuando se producen alteraciones en los mecanismos de defensa gástricos, que conllevan cambios en la mucosa, lo cual acabarán por erosionar y posteriormente ulcerar. La úlcera gástrica o péptica, como también se conoce, afecta a 4 millones de personas en todo el mundo anualmente y tiene una prevalencia estimada de por vida de 5 a 10% en la población general. Solo en México, en el año 2019, se estimaron unas 570.000 consultas por este motivo. Aunque la prevalencia global de esta enfermedad ha disminuido drásticamente en las últimas décadas gracias a las medidas preventivas y tratamientos efectivos, la incidencia de sus complicaciones se ha mantenido constante. Por ello, te hemos preparado este video para que conozcas más acerca de las causas, síntomas y tratamiento de las úlceras gástricas. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El peligro detrás de una úlcera. Hay tres complicaciones importantes en las úlceras gástricas. Hemorragia interna, El sangrado digestivo es la complicación más frecuente de las úlceras gástricas y duodenales. Hay dos formas de presentación. La hemorragia digestiva a través de vómitos con sangre, conocido médicamente como hematemesis, o bien a través de las heces, presentado como heces negras o melena. La otra forma es la hemorragia digestiva oculta, que es un sangrado en menor cantidad, que no se manifiesta en las heces ni con vómitos, pero que sí ocurre durante el largo periodo de tiempo. Puede provocar anemia con todos sus síntomas, como debilidad, mareos, palidez y somnolencia. Los casos de sangrado agudo severo obligan a una consulta de emergencia y siempre requieren de hospitalización. Realizar diagnósticos con una endoscopía digestiva superior, donde además se puede parar el sangrado. En algunos casos, se necesitan transfusiones de sangre. Cuando hay un sangrado leve, el diagnóstico se puede hacer a través de un examen de heces, buscando sangre oculta, y luego una endoscopía para confirmar la úlcera y hacer algún tipo de tratamiento endoscópico, de ser necesario. Perforación. La perforación por úlcera gástrica o duodenal es una complicación que se observa cada vez con menos frecuencia, probablemente por la posibilidad de realizar métodos diagnósticos en etapas tempranas, y la disponibilidad de tratamientos de forma efectiva evitan las complicaciones más severas de las úlceras gástricas. Sin embargo, se sigue observando casos de perforación gástrica o duodenal por úlceras. Suele presentarse con un dolor a nivel epigástrico o en la boca del estómago de fuerte intensidad y de aparición brusca acompañado de fiebre, malestar general, debilidad, palpitaciones y dificultad para respirar. Se debe consultar de forma rápida ya que la consecuencia de una perforación gástrica es la peritonitis, la cual rápidamente puede llegar a sepsis e incluso la muerte si no es tratada. La resolución de estos casos siempre es quirúrgica y requiere de internación y hospitalización en ocasiones en unidades de cuidados intensivos. Obstrucción de la salida gástrica. Cuando la úlcera gástrica se ubica cerca del punto de salida gástrico o píloro, justo antes del duodeno, la inflamación alrededor de la misma puede conllevar a una obstrucción del píloro, que inicialmente puede ser parcial, pero que puede progresar hasta una obstrucción completa si la inflamación es muy severa o hay muchas áreas de cicatrización. En fases iniciales, cuando la obstrucción no es completa, los síntomas son hinchazón o distensión del abdomen, sensación de digestión lenta, eructos persistentes y náuseas. A medida que la obstrucción progresa, se presentan vómitos, mayor distensión abdominal, pérdida del apetito, dolor de moderada intensidad y pérdida de peso. Para el diagnóstico se puede realizar estudios de imágenes, como una radiología contrastada o una tomografía computarizada, y finalmente la realización de una endoscopia digestiva superior. En caso de confirmarse la obstrucción por úlcera gástrica, se debe instaurar un tratamiento rápido para disminuir la inflamación y mejorar la tolerancia a los alimentos. De presentarse una obstrucción completa o si hay muchos síntomas que no mejoran con tratamiento médico, podrá requerirse cirugía. ¿Qué causa la úlcera? Las úlceras gástricas son causadas principalmente por la toma de medicamentos antiinflamatorios y por la infección de una bacteria llamada Helicobacter pylori. En ambos casos, hay una lesión progresiva de la mucosa gástrica, donde se alteran los mecanismos de defensa y protectores, iniciándose una lesión superficial o erosión que posteriormente se hace más grande y profunda, formando una úlcera. Helicobacter pylori La infección por Helicobacter pylori es muy común en el mundo entero. Si bien la distribución geográfica de esta bacteria varía en los diferentes sitios del mundo, hoy en día se considera que aproximadamente la mitad de la población mundial tiene esta bacteria en el estómago. Sin embargo, no todas las personas que tienen esta bacteria generan síntomas o lesiones gástricas, ya que se deben sumar otros factores propios de la persona para que se inicie el proceso inflamatorio y luego se desencadene la formación de úlceras gástricas o duodenales. Hoy en día, se tiene muy claro que el Helicobacter pylori es la principal causa de úlceras gástricas. Esta bacteria se puede diagnosticar mediante la toma de biopsias realizadas durante una endoscopia digestiva superior directamente de la mucosa gástrica y utilizando tinciones especiales, pero también se puede diagnosticar con un test especial de uriaza en el aliento o bien a través de pruebas serológicas determinando anticuerpos en saliva, en sangre o incluso muestras directas tomadas a través de las heces. Antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos conocidos como AINE son usados comúnmente para tratar dolores articulares, dolores musculares, cefaleas e incluso la fiebre. Son medicamentos muy utilizados a nivel mundial. Entre ellos tenemos el ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno, el diclofenaco y la aspirina, entre otros. Entre los efectos secundarios de los antiinflamatorios no esteroideos se encuentran la gastritis erosiva y las úlceras gástricas y duodenales. Las personas que toman estos medicamentos en forma crónica o altas dosis están propensas a sufrir estas úlceras. Es por ello que siempre se recomienda usar medicamentos menos dañinos para el estómago, como el paracetamol o acetaminofén, y reservar el uso de estos medicamentos cuando sean indicados por tu médico. Sobre todo evitar su uso en forma prolongada y automedicada. Síntomas de la úlcera. Una serie de síntomas están asociados con úlceras estomacales. La gravedad de los síntomas depende de la gravedad de la úlcera. Número 1. Dolor. El dolor es el síntoma más conocido de úlceras gástricas y se presenta principalmente en la boca del estómago, zona que médicamente se denomina epigastrio, aunque el dolor también puede presentarse en la parte anterior y central del tórax, en las regiones laterales superiores del abdomen e incluso en la espalda. En forma característica el dolor es punzante, aunque en otras oportunidades puede ser quemante o urente. También se presenta principalmente cuando el estómago está vacío o la persona está en ayunas. Suele mejorar discretamente luego de comer y reaparece una o dos horas durante la digestión. Sin embargo, el patrón del dolor igualmente puede cambiar de acuerdo a la ubicación de las úlceras y tamaño de las mismas. De la misma forma, la intensidad del dolor varía de acuerdo con el número de úlceras, su ubicación y al mismo tiempo de evolución que tengan. Pero en general, suele ser un dolor de leve a moderada intensidad. Cuando el dolor se incrementa, hay que pensar en alguna complicación o en algún problema diferente a una úlcera gástrica, como una pancreatitis o una inflamación aguda de vesícula o colesistitis. Número 2. Pérdida de peso. Otro de los síntomas importantes en la úlcera gástrica es la pérdida de peso que ocurre en forma progresiva, sobre todo cuando la lesión digestiva se prolonga por mucho tiempo, y esto es debido a que se va disminuyendo la ingesta de alimentos por el dolor que provoca el proceso de digestión. Número 3. Pérdida del apetito. Otro síntoma es la pérdida del apetito que ocurre como consecuencia directa de los síntomas gástricos que se asocian al momento de comer. Si bien es un síntoma absolutamente inespecífico, cuando está asociado al resto de los síntomas que te hemos comentado en este video, podría tratarse de una úlcera gástrica. Número 4. Náuseas o vómitos. Como ocurre con otras enfermedades gástricas, la inflamación y la úlcera pueden provocar sensación de náuseas porque el proceso de digestión se hace más lento. Este síntoma es mayor si la enfermedad ulcerosa es crónica, es decir, tiene mucho tiempo de duración o está ubicada cerca del píloro, ya que dificulta el paso de los alimentos desde el estómago hasta el intestino delgado. El proceso inflamatorio puede llegar a provocar vómitos, sobre todo si la persona ingiere alimentos que sean muy irritantes a la mucosa gástrica o si la inflamación alrededor de la úlcera es muy severa. Número 5. Hinchazón. La hinchazón o distensión abdominal ocurre frecuentemente en muchas patologías digestivas. En la úlcera gástrica también se aprecia hinchazón, ya que el proceso de digestión es lento y hay una mayor producción de gas a nivel gástrico. Número 6. Reflujo ácido. Si bien el reflujo ácido se presenta principalmente en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, este síntoma puede verse también en úlceras gástricas, ya que el contenido gástrico se vacía con más lentitud de lo normal. Además, las personas que tienen úlceras gástricas suelen tener un nivel de ácido mayor en el estómago, lo que favorece el reflujo y la acidez. Número 7. Gases. Los gases se producen por la fermentación de alimentos que pertenecen durante mucho tiempo en el estómago, debido al proceso de digestión lenta, que provoca la úlcera y la inflamación gástrica alrededor de la misma. Se expresa principalmente como eructos, aunque también puede haber conjuntamente distensión o hinchazón abdominal. Número 8. Síntomas de anemia. Con frecuencia, las úlceras gástricas producen un sangrado escaso, que si bien no se observa en las heces, puede provocar anemia si se prolonga esta pérdida de sangre en el tiempo. Los síntomas de anemia principalmente son palpitaciones, dolor de cabeza, somnolencia, mareos y debilidad generalizada. Cuando se tienen estos síntomas de anemia conjuntamente con dolor abdominal y ardor, se sospecha siempre de úlceras gástricas. Número 9. Heces obscuras. La presencia de heces obscuras y alquitranadas que médicamente se conoce como melena, es provocada por sangre que ha sido digerida a nivel del tubo digestivo. Por ello, los sangramientos digestivos de la parte alta del abdomen, es decir, del esófago, estómago y duodeno, se pueden manifestar como heces negras. Esto es una complicación de las úlceras gástricas, así como de otras enfermedades a nivel del esófago y el estómago, pero que debe ser motivo de consulta urgente a tu médico. Número 10. Vómito con sangre. Los vómitos con sangre ocurren cuando existe un sangrado más importante en la cavidad gástrica, irritando sus paredes, provocando el vómito. La forma de presentación de la sangre puede ser directamente como sangre roja, rutilante, o bien presentar un vómito, con contenido de color marrón, similar a la borra del café. ¿Cómo evitarla? Para evitar las úlceras gástricas, debemos concentrarnos en disminuir o eliminar sus dos principales causas. En primer lugar está la helicobacter pylori. Si queremos disminuir el contacto con helicobacter pylori, hay que tomar medidas higiénicas mayores, como lavado de manos frecuente con agua y jabón, tomar agua filtrada y manejar adecuadamente los alimentos, especialmente frutas y verduras que se comen crudas o con poca cocción. Por otro lado, para prevenir las úlceras gástricas, es importante disminuir el consumo de medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, salvo cuando sean indicados por el médico, y nunca excederse de dosis diarias ni días indicados. Igualmente, evitar el consumo de alcohol y otros medicamentos en forma simultánea a los antiinflamatorios. ¿Cómo tratarla? Una vez hecho el diagnóstico de úlcera gástrica con una endoscopía digestiva alta, tu especialista te indicará el tratamiento adecuado. Hoy en día, la mayoría de los pacientes mejoran rápidamente con tratamientos médicos ampliamente disponibles, y rara vez requieren otro tipo de terapias. En todos los casos, los cambios en hábitos de vida, como disminuir el consumo de alcohol, evitar el cigarrillo y disminuir el estrés, suelen mejorar los síntomas más rápidamente. Tratamiento farmacológico En primer lugar, si se detecta el helicobacter pylori, tu médico se enfocará en el tratamiento para erradicar esta bacteria. En estos casos se requiere de una combinación de antibióticos, al menos dos diferentes, entre amoxicilina, metronidazol o claritromicina, junto con un inhibidor de la bomba de protones o protectores gástricos. En algunos casos, de reinfección o en sitios donde las cepas de helicobacter son resistentes a muchos antibióticos, existen otros esquemas diferentes, que incluyen hasta tres antibióticos simultáneamente. Cualquier elección debe hacerla tu médico y es importante cumplir a cabalidad las dosis y días de tratamiento para garantizar la eliminación de la bacteria. En algunos casos, a pesar de que se cumplan los antibióticos de forma adecuada, algunas cepas de helicobacter resultan difíciles de eliminar, por lo que se precisa un nuevo tratamiento. Aparte de los antibióticos para el helicobacter pylori, se pueden usar varios medicamentos. Los IBP o inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol o esomeprazol, están disponibles en la mayoría de los países. Son medicamentos básicos usados en gastritis y úlceras, ya que disminuyen notablemente la inflamación y favorecen la cicatrización. Pero ten cuidado, el uso indiscriminado de estos medicamentos puede ser perjudicial, ya que tienen muchos efectos adversos cuando se ingieren en forma sostenida por mucho tiempo. Deja que tu médico se haga cargo de las dosis adecuadas y suspende el tratamiento cuando te lo indique. Otros medicamentos usados para la úlcera gástrica son los bloqueadores de los receptores H2, que tienen una menor efectividad que los IBP, pero pueden ser útiles en algunos pacientes. Ejemplos de estos tenemos ranitidina, simetidina, famotidina y nisatidina. En algunos países, algunos de estos medicamentos ya están en desuso y no se comercializan más. El uso de antiácidos como sulfato de magnesio puede ayudar a mejorar síntomas, pero son usados muy poco en úlceras gástricas, ya que no contribuyen para su cicatrización y su curación. Los suplementos de bismuto tienen un poder bacteriostático sobre el helicobacter, además que ayudan a la microbiota y alivia síntomas digestivos. Puede usarse en conjunto con otros medicamentos. Medicamentos a base de sucralfato y magaldrato, disponible en la mayoría de los países. También se usa en combinación con IBP para mejorar la cicatrización y ayuda a la disminución más rápida de síntomas. La otra medida importante es suspender aspirina y cualquier antiinflamatorio no esteroideo. Consulta con tu médico para sustituir este tipo de medicamento por otro con efecto similar. Si lo requieres por algún proceso inflamatorio crónico. Tratamiento quirúrgico. Hoy en día son casos muy raros que deben resolverse con cirugía. En principio, las úlceras gástricas de origen maligno deben ser tratadas con cirugía, más tratamiento oncológico específico. Pero en el caso de úlceras benignas, la mayoría puede mejorar con tratamiento médico, excepto en caso de complicaciones como la perforación o la obstrucción del tracto de salida gástrico, donde se requiere cirugía rápida. Muy raros casos de úlceras crónicas no complicadas que no cicatrizan y con síntomas persistentes a pesar de tratamiento, pueden necesitar cirugía. Dieta saludable. Si bien la dieta por sí sola no produce ni elimina las úlceras gástricas, mantener una dieta saludable mejora considerablemente la intensidad de los síntomas. Eliminar alimentos irritantes es fundamental, también para que los medicamentos hagan su efecto en forma adecuada y mejorar las condiciones en el estómago para la cicatrización y disminuir la gastritis. En general, es una buena idea llevar una dieta rica en frutas, verduras y fibra. Se ha demostrado además que algunos alimentos pueden tener un efecto sobre el helicobacter pylori, disminuyendo su proliferación. Entre ellos se puede mencionar el brócoli, coliflor, repollo y rábanos, además de verduras de hoja verde, como la espinaca y la col rizada. Otros alimentos que ayudan a la cicatrización de úlceras y a disminuir la proliferación de bacterias gastrointestinales indeseables son los alimentos ricos en probióticos, como chucrut, miso, kombucha y yogur griego. También son beneficiosas para la microbiota frutas como manzanas, arándanos, frambuesas, fresas y moras. Es recomendable en todos los casos eliminar el consumo de bebidas alcohólicas, así como bebidas gaseosas o carbonatadas, café, té negro, así como alimentos muy ácidos a base de vinagre. Las úlceras gástricas siguen provocando muchas consultas médicas a nivel primario y especializado. Sus complicaciones y la persistencia de síntomas hace que sea un motivo de mucho interés para los pacientes. En este video te hemos destacado la importancia de hacer un chequeo médico adecuado para poder instaurar un tratamiento médico eficaz. Deja en manos del especialista la elección de medicamentos y medidas generales, ya que este problema tiende a ser crónico si no es tratado adecuadamente. Evita automedicarte a pesar de que puedas sentir mejoría temporal con protectores gástricos comunes y antiácidos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan. El peligro detrás de una úlcera, síntomas de úlceras, cómo evitarla y cómo tratarla. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.